Este año celebramos las fallas con fuegos artificiales, petardos, fiesta y también con reciclaje, mucho reciclaje. Con el nombre La Gran Reciclada, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonic, acompañada de la Fallera Mayor de Valencia, ha presentado esta campaña de concienciación en la que ha invitado a los ciudadanos a participar en las labores de reciclaje. Se trata de un programa que ha puesto en marcha la Generalitat, junto a Ecoembes, en la que se pretende concienciar a los ciudadanos valencianos, especialmente a los niños, sobre la importancia de su colaboración en materias de reciclaje, así como la intención de reforzar el mensaje sobre el cuidado del medioambiente. La consellera ha querido hacer hincapié en que si separamos los residuos, obtenemos subproductos y damos una nueva vida a los envases. Porque reciclar y cuidar el medioambiente es el mayor legado que brindamos a nuestro futuro y el mayor respeto que ofrecemos a nuestro presente.